Amigos de Aldama Cine TV, los saluda su amigo de siempre Jorge Aldama y Alejandra Herrera, los invitamos a que vean la película La Tarasca una película filmada en escenarios naturales en el hermoso estado de Michoacán no olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue las notificaciones de nuestros próximos estrenos La Tarasca por Aldama Cine TV no se la pierdan yo sé que les va a encantar La Tarasca 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 No sé qué tenga que hacer ni cómo, pero te prometo que voy a ser alguien importante. Sí, a sus órdenes. Llama Antonio Durán de México. ¿Quién le dio mi número? ¿Y qué se le ofrece? Usted tiene muchos clientes en México y me gustaría ser uno más de ellos. Como sé que no es una trampa. Como usted comprenderá, yo no hago negocios por teléfono. Me dio su teléfono Edgar Bejarano de Jalisco. ¿Le suena? Sí, claro. Ya nos vamos entendiendo. Como le decía, estamos interesados a trabajar con usted. Sé que entrega tiempo y su mercancía es de buena calidad. Primero hablaré con Bejarano y si es verdad lo que me está diciendo, cuente con eso. Claro que sí. Le adelanto que necesitamos 50 kilos para empezar. Usted ponga el precio. Tranquilo, parza. Primero hablaré con Bejarano. Perdón la insistencia. Nos urge comprar mercancía. Nosotros le compramos a Cristian Cruz, pero hace tiempo que no nos contesta. Ni les contestará. Pasará muchos años en la cárcel. Lo atoraron. Pero con lo que me está diciendo, ya le tengo un poco más de confianza. Una última pregunta. ¿Sí tendré esa cantidad en México o la va a mandar? Eso y más. Pero me gustaría hacer el negocio en persona. Precisamente salgo para allá mañana. ¿En qué parte de México está? En Michoacán. Aquí no hay ningún problema. Tenemos compradas a todas las autoridades. De hecho, tenemos una pista para que aterrice sin ningún problema. Perfecto. Y pediré referencias de usted. Y si no hay problema, cuente con la mercancía. Muchas gracias. Ya verá que no se va a arrepentir. ¡Adriana! 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 Dígame, patrón. ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo qué se me ofrece? Hace media hora te pedí un café. Perdón, es que Dolores me puso a hacer unos quehaceres de la casa. Y se me olvidó. Bien, se te olvidó. Pero no se te olvida tragar, ¿verdad? Es la última vez que te pido algo. Y no me obedeces. Sí, patrón. Ahorita se lo traigo. Perdóname. ¡Lárgate! Discúlpame. ¿No te parece que fuiste muy duro con la muchacha? No me gusta que me desobedezcan. Y además, ¿a ti qué te importa? La verdad, no me importa. Pero la trata muy mal y la muchacha es buena. Mira, Antonio. Aquí en mi casa, el que da las órdenes soy yo. Y al que no le guste, se puede ir largando. Tienes razón. No me vuelvo a meter en lo que no me importa. Por favor. Pero bueno, pasando a cosas más importantes. ¿Hablaste con el colombiano? No solamente hablé con él, sino que está dispuesto a vendernos mercancía. Mañana viene a México. Eso me da mucho gusto. Te acabas de ganar un buen whisky. Vamos. Ya no aguanto más vivir en esta casa. Otra vez me regañó el patrón. ¿Por qué te regañaron? Porque no le llevé un café. Ahorita mismo hablo con él. ¿Todo bien, muchacha? Sí. ¿Por qué me lo pregunté? Porque escuché que el patrón te regañó. Eso es normal. Siempre lo hace. No lo tomes a mal. El patrón trae muchos problemas. Pero en el fondo es bueno. Pero muy en el fondo. Porque lo que es a mí siempre me reprende. ¿Y por qué no estudias? Yo te puedo ayudar. A estas alturas y a mi edad ya es tarde. Además, el patrón no me lo permitiría. Tal vez si yo hablara con él. Si de verdad quiere ayudarme, métame al negocio. Pero, ¿de qué negocio hablas? No se haga. Todos aquí en el pueblo sabemos que el patrón vente droga. Son figuraciones de la gente. No digas nada de lo que después te puedas arrepentir. No se necesita ser adivino para darme cuenta. Y si así fuera, el pez muere por la boca. No te metas en problemas. ¿Ya ve? Me está dando la razón. Mira, yo no estoy afirmando nada. Solo te estoy recomendando que no te metas en problemas. Yo soy entrona. No me rajo. Póngame a prueba. Y esto queda aquí entre nos. Y si así fuera el caso, ¿cómo me pagarías el favor? No me daría por más el vida. Quiero hablar con usted un momento. Está bien. Pero sé breve porque tengo mucho trabajo. Quiero que me diga por qué trata mal a Adriana. Ella es buena. Sí, precisamente porque es buena. No quiero que deje de serlo. Quiero que vea en mí un hombre enérgico para que se vaya por el buen camino de la vida. Esa no es la manera. Ella ya no quiere vivir aquí. Está bien. Voy a tratar de ser menos enérgico con ella. Ustedes saben que las quiero mucho. Tienen todo aquí. Casa, comida, dinero. Además, su tía que en paz descanse me las encargó mucho. Eso me queda claro. Y se lo agradezco. Nosotras también tratamos de corresponderle. Está bien. Voy a cambiar mi actitud con Adriana. Voy a tratar que me vea como un padre. Muchas gracias, Sebastián. Bien, pues, aclarado el punto, ya me voy que tengo mucho trabajo. Está bien, Sebastián. Con tu permiso. No podemos seguir dependiendo de Sebastián. ¿Estamos parados por falta de mercancía? Tú tienes otros contactos. No sé por qué le tienes tanto miedo a ese viejo. No es miedo. Es respeto. No, en este negocio hay código de honor. Pues sí, pero tú no estás brincando ni traicionando. Él te está quedando mal. En eso tienes razón. Voy a hablar con él. Y si no resuelve, le voy a decir que con la pena. Tú conoces al presidente municipal y al comandante. Cuestión de hablar con ellos. Que me den protección a cambio de una buena cantidad de dinero. No creo que les estorbe. Seguro ya es tiempo de independizar. Quién sabe si acepten. Están casados con Sebastián. Y si les dicen, nos podemos echar la cabeza. Ya estaría de Dios. Para morir nacimos. Qué mejor que morir en el intento. Esa es la actitud. Si de mañana empiezas a gustar, ¿quién nos venda? De que encontramos, encontramos. Te lo aseguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca me voy a perdonar que por mi culpa mataran a mi esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos a descansar Adriana Hoy ha sido un día muy pesado Pues igual que todos los días Te prometo que todo va a cambiar ¿Y eso? ¿Por qué lo dices? Hablé con Sebastián Y le comenté por qué el trato tan enérgico contigo Eso no cambia las cosas Te equivocas Él te trata así porque te quiere Y no le gustaría que anduvieras de libertina Pero esa no es la manera Se lo hice ver Ya verás que cambiará de actitud Pues eso espero Porque con lo que hace Lo único que va a lograr es que yo me largue de la casa ¿Qué pasó con los detenidos de la balacera de anoche? Ya están viniendo su declaración, señor En cuanto tenga la carpeta completa Me haces favor de pasármela, por favor Sí, con permiso Buenos días, Roberto Buenos días, Sebastián Siéntate, por favor ¿A qué le hago el honor de su visita? Además de saludarte, quiero pedirte un favor El que gustes Sabes que estoy para servirte En estos días me va a llegar un cargamento de Colombia Y necesito que esté libre todo ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Por mi parte no hay problema Pero tú sabes muy bien Que ahorita andan muy duro los de la Guardia Nacional Pues a ver qué inventas para distraerlos No es tan fácil como crees Lo mejor sería que yo hable con ellos Y que tú les des una propina Ya bastante dinero te pago Arréglalo tú y ya sabrás cuánto les das Siempre lo he protegido Pero hay un límite Si no me das más dinero No te podrías seguir protegiendo ¿Se me figura o te me estás volteando? Nada de eso Pero negocios son negocios Si me estoy jugando mucho Pues por tan poco ¿Se te hace poco todo lo que te doy? Además recuerda que estás en esa silla Gracias a mí Lo sé y se lo agradezco Pero también sé que estoy aquí por su conveniencia O va a decir que lo uso por mí Obviamente lo hice por mi conveniencia Y tú aceptaste las reglas Si es que no te me quieras salir del guacal Pues así están las cosas O le entras O aquí se acabó mi protección ¿Es última palabra? Es mi última palabra Así que piénsalo muy bien Espero que no te arrepientas Gracias por ver el video Bienvenido don Camilo No tarda en llegar Sebastián ¿Qué le ofrezco? Venir a México Y no tomar un tequila Es como no haber venido Ahorita mismo se lo invito También le voy a invitar un mezcal de 24 quilates Es el mejor de la región Vamos Vamos Siéntese por favor Ahorita mismo le voy a invitar el mezcal que le prometí No se diga más Es el mejor de la región 24 quilates De poquito porque es bendito El mezcal como las mujeres De abecito Salud Salud Ya no tarda en llegar Sebastián Buenos días señor presidente Para los amigos soy Roberto ¿Qué se les ofrece? Vamos a un grano Necesitamos protección ¿Qué clase de protección? Sabes a lo que nos dedicamos Y a qué protección nos referimos No la necesitan Trabajan con Sebastián o me equivoco No te equivocas Pero queremos independizarnos Eso es bueno Pero yo no le puedo servir a dos amos No lo veas así Velo como una entrada más de dinero Nadie tiene por qué enterarse Las cosas no andan bien con Sebastián Si usted me ofrece el más dinero que él Cuente con eso ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué te parece el 30% de lo que muevan? Eso es mucho dinero Esa es la cota Ustedes saben si le entran o no ¿Qué le parece un 15 para empezar? Y como vayamos subiendo También le subimos al porcentaje Está bien Pero no se quieran pasar de listos Porque se les acabó el corrido De ninguna manera Nosotros somos gente derecha Y agradecida Espero que así sea Y otra cosa Ni una palabra a nadie Ni a su propia gente Bienvenido a su casa amigo Camilo Un gusto conocerle El gusto es mío Aquí Antonio me ha dado Muy buenas referencias de usted Ya verá que vamos a hacer buenos negocios No se va a arrepentir Sí Pero primero me tiene que garantizar Toda la seguridad Para poder traer la mercancía Por eso no hay ningún problema La puede traer por cielo, mar y tierra De dicho parece muy bien Pero tengo que tener garantías Yo no me puedo arriesgar Don Camilo Por las garantías no se preocupe Le vamos a dar todas las que usted quiera Bueno y Dime un Mezcalito Ya veo que te atienden con el mejor mezcal Ya le dije a don Camilo que es el mejor de la región Y sí Saludistas Por el gusto Que está aquí en su casa en México Gracias, gracias En mero Michoacán Y ante todo lo dicho Pues ustedes dicen ¿A qué horas hacemos el negocio? ¿Qué le parece Para Antier? Antier No entiendo Eso quiere decir Que inmediatamente Nada más ponga el precio Diez mil dólares el kilo Aquí anda en quince mil Creo que es un buen precio, ¿no? ¿Qué le parece Si empezamos con cincuenta kilos? Nada más necesito Hacer unas muestras Para ver cómo está su material Perfecto Bueno pues Salud 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 Antonio Por Colombia Está tan bueno que me voy a servir otro Como veo Doy ¿Qué le parece? 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 Pensé mucho en lo que me dijiste ayer Ya tengo la forma de ser alguien ¿Y se puede saber qué es? Todos sabemos a lo que se dedica don Sebastián Y yo voy a ser lo mismo Estás loca, ¿cómo crees? Para eso se necesita tener sangre fría, calzones y además dinero Y eso es lo que tú no tienes Pero tengo ganas Y en esta vida puede más el que quiere que el que sabe Sí, pero tú no sabes nada En la primera te agarrarían o te matarían Además Antonio no me ve con malos ojos Y prometió ayudarme Eso es tanto como prostituirse Nada de eso Dolores Simplemente déjalo que me ayude y le daré largas Pero eso está peor Jugar con fuego es muy peligroso Primero te utilizaría y después te mandaría a la fregada Eso no va a pasar, hermana ¿Cómo se ve que no conoces a los hombres? Él puede conseguir a la mujer que quiere Con dinero y con poder Eso me queda claro Por eso busca a una muchacha joven y decente Y la puede conseguir ¿Tú crees que se va a echar de enemigo a Sebastián por ti? Yo no sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a lograr Piénsalo, Adriana Las cosas no son así de fáciles Te desconozco Tú siempre me has apoyado en todo Siempre y cuando sea por tu bien Siempre te voy a apoyar No te voy a mandar al matadero Bueno, cuando menos déjame intentarlo Muchas veces la gente muere en el intento Piénsalo bien ¿Podemos hablar algo muy importante con usted, comandante? Está bien, pero sean breves Tengo que regresar a la comandancia Venimos de hablar con el presidente municipal Muchas felicidades ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Usted sabe lo que hacemos Y le fuimos a pedir protección Si hablaron con él ¿A mí para qué me necesitan? Solo para estar en el mismo canal Mientras no reciba instrucciones del señor presidente Ahora en sus palabras Lo entendemos, comandante Solo queremos decirle que tenemos luz verde Muy bien Ya que me lo diga Por mí no hay ningún problema Yo también quiero lo mío Al presidente A usted ¿Y a cuántos más hay que darles? A los que sean necesarios Por darte un ejemplo A la Guardia Nacional A la Marina O a la Fiscalía Está cabrón Entonces, ¿en dónde está el negocio? Todo es para ustedes Hay muchas formas de ganarse la vida Por ejemplo Poner un negocio Enjordar ganado Qué sé yo Eso no deja dinero O jugársela sin pagar nada Y solo Dios sabe cuánto tiempo les dure Son ladrones Nomás estiran la mano En cambio nosotros Arriesgamos la vida todos los días Cuiden sus palabras O se pueden arrepentir Si nos enojamos No vamos a llegar a ningún lado ¿Cuánto es lo que pides, comandante? Yo no les voy a pedir porcentaje Solamente 50 mil pesos mensuales Esto no les voy a pedir porcentaje ¿Cuánto es lo que pides, comandante? Solo la puerta Si nos pisces Posas la vuelta A la puerta Qué bueno que te veo, Adriana Necesito aclarar unos puntos contigo ¿Usted dirá? Bueno, yo sé que Que mi comportamiento No ha sido el adecuado Sí, ya me dijo mi hermana que platicó con usted Y que le dijo que muchas cosas Iban a cambiar Así es, pero no te equivoques Tu tía me las encargó Y por eso las tengo aquí Pero de eso de hacerlo Es mucha la diferencia Aquí las tengo por pura mera lástima Pues qué bueno que me lo dice Para largarnos de su casa Y se trae su lástima ¡Ah, caray! Me salió la gata respondona Pues si no tiene más que decirme Me retiro No tan deprisa Si tú fueras Si tú fueras un poco más amable conmigo Las cosas serían distintas Pues nosotras hacemos todo lo que se nos dice Estamos aquí Para hacer la comida La limpieza Y todos los quehaceres de la casa ¿Eres tonta o te haces? No me refiero a eso Tú ya estás bastante grandecita Me imagino que no has pecado Y ya es hora que lo hagas Si tú fueras buena conmigo Tendrías todo Es usted un viejo cochino y enfermo ¿Cómo se atreve? Piénsalo Con un sí tuyo No le faltaría nada Ni a ti ni a tu hermana No tengo nada que pensar Con permiso Pinche guardia Agente Rodríguez ¿Qué pasó con la investigación De la hacienda de Guadalupe? Ya hicimos una inspección Mi jefe No encontramos nada Quiero que sigas investigando Y que me mantengas informado Si no, ¿verdad mi jefe? Comandante Lo mandé a llamar Porque tengo algo muy importante que decir Usted irá Vinieron a pedirme apoyo Ernesto y Alejandro Ya estoy enterado ¿Cómo está eso? Los vi a la hora de la comida Y me comentaron que hablaron con usted Y les dije muy claro Que no le dijera nada a nadie Para que vea el caso que le hacen Eso no me gusta nada Por lo que veo son un par de hocicones Y me pueden meter en problemas Eso mismo pensé Además Sebastián se daría cuenta Y no le va a gustar Eso me tiene sin cuidado Vino a verme Y no crees que salimos muy bien ¿Se puede saber qué pasa? Vino en su papel de mandamás Y a mí no me manda nadie En que él me puso de presidente Ya bastante provecho me han sacado Por nuestro bien Será mejor sobrellevarlo Tal vez tenga razón Y en cuanto a los otros dos ¿Qué me recomiendes? Dar desconfianza por un tiempo Y les bajamos una buena cantidad Y después que les caiga la voladora Antes de que nos caigan nosotros Así le vamos a hacer en su momento Se los entregamos a la Guardia Nacional O a la Marina Y de esa manera Nos colgamos una estrellita Y le decimos a Sebastián Pues que le estamos quitando Las piedras del camino Y de esa manera Matamos dos pájaros de una pedrada Ya dejo a mi comandante Los a trabajar Con su permiso señor presidente ¡Gracias! 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 Muy, pero muy buenas tardes, Adrián. ¿Se anda buscando al patrón? ¿Por ahí anda? No, te busco a ti. Pues ya me encontró. ¿Qué se le ofrece? ¿Se me afigura o estás enojada conmigo? Mire, no soy tonta. Dice las intenciones que tiene conmigo. No puedo negar que me gusta, pero el beso a burlarme de ti, ni lo pienses. No, pues dejaría de ser hombre. Pues nunca te he faltado el respeto y mucho menos aprovecharme de ti. Entonces, ¿por qué no me ayuda? Eso que me pides es muy peligroso. Y si se da cuenta el patrón, te corre. Y como eres tan poca cosa, sin él te mueres. Estás en un error. Yo soy lo suficientemente hombre para salir adelante sin su ayuda. Más bien, necesitan de mí. Sí, cómo no. Para hablar, cualquiera. Pues si eres lo que dices, ¿por qué no lo demuestras? No le busques ruido al chicharrón, porque lo vas a encontrar. Eso es lo que quiero. Que me demuestres que eres hombre. Yo no me lo entrego a cualquiera. Yo no soy cualquiera y te lo voy a demostrar. Nada más no intentes jugar conmigo, porque te puede pesar. Ponme a prueba. Mira, te voy a ir integrando al negocio. Nada más vas a hacer unas entregas. Pero de esto, no se debe de enterar el patrón. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo? Claro que no. Pero hay que ser inteligentes. Cuando menos se lo espere, ya vas a estar hecha en el negocio. Me cuadra la idea. ¿Para cuándo empezamos? Se ve que es un hombre derecho y de palabra. Ya verá que vamos a hacer buenos negocios. De eso se trata, amigo Sebastián. Todo lo que necesite, sin problema se lo mando. Yo sabía que podíamos confiar en usted, don Camilo. El que no sabía si confiar o no, era yo. Ya vio que no hubo ningún problema. Tenemos todo controlado. Una vez cerrado el negocio, me retiro. Tengo que aprovechar el viaje. Otros clientes me esperan. Ya verá que en poco tiempo no se va a dar abasto con nosotros. Eso espero. Con su permiso. Lo acompaño. Quiero comentarle algo. ¿Usted dirá? Pues verá. Quiero comenzar mi negocio y necesito que me venda 10 kilos para empezar. Está bien. Mientras más clientes tenga, para mí mejor. Pero le pido de favor que no le comente nada a Sebastián. Eso a mí no me importa. Usted me compra, yo le vendo, le entrego, me paga y lo demás me tiene sin cuidado. Muchas gracias. Sabía que podía contar con usted. Tiene que ser hoy mismo. Como ya les dije, tengo que ir a otras ciudades. Me están esperando. Bueno, lo veo en una hora. Usted me dice para hacer el intercambio. Está bien, Antonio. Yo le marco y nos ponemos de acuerdo. Está bien, hasta luego. Ya verás, Tarasquita, de lo que soy capaz. Hoy es un gran día del nacimiento de nuestro negocio. ¿Sabes lo que significa y el riesgo que vamos a correr? En esta vida, el que no arriesga, no gana. Como quiera nos arriesgamos y los que ganan son otros. Ahora las ganancias van a ser para nosotros. Totalmente de acuerdo. Empezamos con el pie derecho. Ya tenemos comprado a las autoridades. Ahora hay que ver quién nos trae la mercancía. ¿Te acuerdas de Edgar Bejarano, el de Jalisco? Sí. ¿Qué hay con él? Hablé con él para que nos hurta la mercancía y me dijo que no podía. Entonces, ¿ni alcanzo tu comentario? Ahí viene lo bueno. Me recomendó un tal Camilo. Y precisamente está aquí en Michoacán y es colombiano. ¿Cuándo vamos a verlo? No va a tardar en llegar. Lo cité aquí. Buenos días. Por las señas particulares, debe ser el parcero Ernesto. Entonces es el Camilo, ¿verdad? Pero siéntate, por favor. Me dijo Bejarano que los atendiera muy bien. Así que ustedes díganme cuánto quieran. Cinco kilos. Para empezar, somos nuevos. Nuevos en el negocio, no. Pero estamos empezando lo nuestro. Lo entiendo. Pero ya saben. Yo entrego y ustedes pagan en dólares. Han sido apantadas, ¿verdad? Así es. Ni un dólar más. Ni un dólar menos. Los dejo. Buen día. Necesito apurarme con el desayuno. ¿Y tú? ¿Ya le llevaste su café a Sebastián? Bendito Dios, no lo vi. Pero sí, se lo dejé donde siempre. ¿Y te ha tratado mal? No, al contrario. Ahora me quiere tratar bastante bien. Ya ves, te lo dije que iba a cambiar. ¿Y de qué forma? ¿Hay algo que no quieras decirme? Si yo te contara. Pues dímelo ya, de una vez. No tiene caso. Ya después te lo contaré. Necesito que vayas al mercado a comprar las cosas que hacen falta en la despensa. Ya. ¿A dónde con tanta prisa? Voy al mercado. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. No me tardo. Me puedes regalar cinco minutos de tu tiempo. Necesito decirte algo muy importante. Bueno, te escucho. Para que no vuelvas a tener dudas de mí. Ya estoy preparando el terreno para tu sueño. Ay, eso me parece muy bien. Ya estoy lista. Lo importante ya lo tengo, que es la mercancía. Y los contactos para venderla. Solo que... ¿Solo que qué? Te adelanto que no va a ser fácil. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Una cosa es ir al mercado y otra cosa es mover la mercancía. Con las ganas que traigo, nada es imposible. ¿Sabes disparar un arma? No, pero no creo que sea muy difícil. Lo difícil no es jalar el gatillo. Es tener sangre fría cuando estás en peligro para matar a un cristiano. Ya le iré aprendiendo en el camino. Y en el camino te pueden matar. Así son las cosas. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Me vas a ayudar o no? Claro que sí. Pero tengo que prepararte. Porque si te pasa algo, no me lo perdonaría. ¿Tú dirás? ¿Por dónde empezamos? Por enseñarte a usar las armas. Te voy a poner a un hombre de mi confianza para que te enseñe y le aprendas todo lo relacionado al negocio. Te voy a poner a un hombre de mi confianza para que te enseñe y le aprendas todo lo relacionado al negocio. Te voy a poner a un hombre de mi confianza. ¿Sí, bueno? Buenas tardes, Ernesto. Habla Sebastián. Sí, dígame. Ya tengo tu mercancía. A la hora que me digas. Me va a disculpar, pero ya no la necesito. Se tardó mucho. ¿Eso quiere decir que le está comprando a otro, verdad? ¿Qué quiere? No puedo estar parado. Mis clientes no esperan. ¿Y se puede saber a quién le estás comprando? Usted sabe que en este negocio no podemos decir nombres ni apellidos. Eso lo aprendí de usted. Está bien, como gustes. Después no me vayas a pedir que te ayude. Desde este momento no cuentas con mi protección. Ya me imagino cómo se puso el viejo. Era de esperarse, pero de una vez que sepa, ya no le vamos a comprar nada. Sabes lo que significa eso, ¿verdad? Claro, va a hacer todo lo posible por acabarnos. Lo que no sabe es que también nosotros contamos con la protección. Qué bueno que estás aquí, Vali. ¿Quieres algo de tomar? Sí, un mezcalito, porque anda medio truco. Pero bueno, ¿qué es eso tan importante que quieres decirme? Necesito que me ayudes a adiestrar a una muchacha que quiere entrar al negocio. ¿Tampoco ya vas a abrir tu escuela de sicarios? No, nada de eso. Nada más que es un favor muy importante. Favor que me imagino que te lo vas a cobrar. ¿O me equivoco? Algo hay de eso. Esa muchacha me cuadra. Quiere entrar al negocio y son valores entendidos. Me da mucha pena. Yo ya no tengo tiempo para eso. Además, mi jala es otro ya. No vas a perder a tus clientes y yo te voy a poner más. Eso suena bien, pero no me gusta andar de piel, mamá. Pensé en ti, porque eres la única persona en que confío. Además, no me voy a dar por mal servido. Está bien, lo voy a hacer, pero nada más por la gran amistad que tenemos. Sabía que no me ibas a fallar. Y dime, ¿cuándo voy a conocer a mi alumna? Mañana mismo. Lo primero que quiero es que le enseñes a usar armas. ¿Ni eso sabe hacer? Vaya que la tengo difícil. Nada que tú no puedas hacer. ¿Y todo esto lo sabe Sebastián? Claro que no. Es algo que también te quiero pedir de favor. Que no se entere. Es una persona muy cercana a él. Ten mucho cuidado, porque en cuanto se entere, te mata, cabrón. Así será, señor presidente. ¿Se puede, señor presidente? Hásele. Siéntese, por favor. No se van a morir pronto. Ni Dios lo quiera. Y menos que nos está yendo muy bien. Lo decía porque precisamente estábamos hablando de ustedes, el comandante y yo. Ya me imagino de qué. Pero no se preocupe. Aquí le traemos su dinero. Esa voz me agrada. Mientras me sigan cumpliendo, yo les sigo dando protección. Por eso pierda cuidado. Nosotros somos hombres de palabra. Ya lo creo. Pero de todos modos anden con mucho cuidado. Porque si se topan con los contrarios, ahí sí no puedo hacer nada yo. ¿Lo dice por Sebastián? Lo digo por Sebastián, por Pedro, Luis. Cualquiera les puede poner el dedo y acabar con ustedes. Eso nos queda claro. Pero como quiera, gracias por el consejo. Te felicito. Vas muy bien. Pero cuando se trata de matar, no te va a dar tiempo de apuntar. Entonces esto no sirve de nada. Claro que sirve. Ya conoce el manejo de las armas. Ahora solamente tienes que sacar el arma, fijar la vista y disparar. Mira. ¿Te fijaste qué fácil? Muy bien. Déjalo intento. Le di. No lo puedo creer. Tienes que practicar varias veces. Si de 10 le pegas a 7, ya fregamos. Pero si le pegas a 10, te contrato de mi guardia. Estás más que lista. Ahora te voy a enseñar los movimientos y disparas. ¿Y eso para qué? Cuando estés en medio de una balacera, necesitas moverte disparando para ocultarte y escapar. Pues dime cómo lo hago. Ven, te voy a decir cómo hacerlo. ¿Ya viste qué fácil? Ahora lo vas a hacer tú. A sus órdenes, Sebastián. ¿Se puede saber qué pasó con el asunto que te encargué? Los estamos vigilando. Tengo que agarrarlos con las manos en la masa. Tú sabes perfectamente bien cómo hacer las cosas. Si no trae nada, muy fácil. Siembrácelo y asunto arreglado. Dame unos días y te aseguro que van a caer. Me están quitando mis clientes. Y como comprenderás, no tengo dinero para darte. Eso es muy aparte del trato que tenemos. Mi protección, ahí la tienes. Si no vendes, ese no es mi problema. No me está gustando nada tu tono de voz. ¿No será que estás recibiendo dinero de otro lado? Claro que no. Pero tratos son tratos. Está bien. Voy a juntar tu dinero. Pero más te vale que así sea. Quiero resultados. Él los tendrá. Se lo prometo. ¡Dolores! ¿Qué se te ofrece Sebastián? ¿Se puede saber qué pasa con Adriana? Hace tiempo que no la miro por el rancho. Adriana quiere ser alguien en la vida. Y no solo ser sirvienta. Lo sabes perfectamente bien. Que para mí Adriana no es ninguna sirvienta. Pero lo es. Bien, ¿y se puede saber qué es lo que está haciendo? Está estudiando. Tiene clases por la mañana y algunas veces por la tarde. No tiene un horario fijo. Bien, pues. Si ese es el motivo. Dile a Adriana que cuenta con todo mi apoyo. Bueno, pues brindemos porque el negocio está subiendo como la espuma. Todo se nos está dando. Protección, contacto en Colombia. Los clientes están muy a gusto. Pues, ¿cómo no? Les estamos vendiendo pura calidad. Con el precio que nos da el colombiano, no hay necesidad de hacerle tanto corte. Lo que se me hace raro es que Sebastián no haya tomado represalias. Está muy tranquilo. Él tiene muchos clientes y le compran cantidades grandes. No somos competencias para él. No te creas. Le hemos quitado muchos clientes. O simplemente por amor propio. Ya saben dónde encontrarnos. Nosotros hay que trabajar. Nomás hay que andar con cuidado. Por cierto, ya necesitamos encargar más mercancía. Qué bueno que me dices. En este momento le hablo a Camilo. Buenas tardes, parza Ernesto. ¿Cómo estás mi amigo Camilo? Bien. Trabajando como siempre. ¿Qué se le ofrece? Gracias a su apoyo. Nos está yendo muy bien. Eso me da mucho gusto. Necesitamos más mercancía. Claro que sí. ¿Y cuántas necesita? Para no estarlo molestando. Cada rato. Mándeme 10 kilos de una vez. Pasado mañana la tienen. Pero ya saben. Necesito las garantías de siempre. Por seguridad, no se preocupe. Está todo arreglado. ¿El precio es el mismo? Lo mismo. En dólares. Cuente con eso. Así quedamos. Hasta pronto. Bueno. ¿Y cómo va mi alumna? Me maravilla. Con una bala. Eso me da mucho gusto. Ya les tengo más clientes. Hombre, qué bueno. Hasta ahorita han trabajado con pura gente de confianza. Pero ya es tiempo de que trabajen con gente más grande. De cualquier forma yo estaré contigo. Para cualquier cosa. Eso te quería decir. Yo estaré con ella. Hasta que ya no me necesite. Muchas gracias, Vali. Bueno, ya es tarde. Mañana nos vemos. Está bien. Ya más tarde te hablo. Para ponernos de acuerdo. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Pronto me van a conocer en el negocio. Y eso, pues gracias a ti. Como has visto, te he cumplido en todo y no he tenido respuesta. ¿A qué te refieres? Sabes que me gustas y te quiero a la buena. A veces pienso que solo quieres jugar conmigo. Tú puedes tener mujeres mejores que yo. Sí. Pero da la casualidad de que la mujer que quiero eres tú. Pero yo soy insignificante. Ni soy bonita ni tengo el gran cuerpazo. Pero tienes nobleza, educación. Eres pura. Y eso vale más que cualquier cosa. Si todo lo que haces por mí es para tenerme. Olvidemos todo. Yo no me vendo. Por eso te quiero para mí. No eres una mujer interesada como la mayoría de las demás. La verdad sí me gustas. Y también sé que eres buen hombre. Otro en tu lugar yo hubiera abusado de mí. Yo lo que hago es desinteresadamente. ¿Sabes a lo que me expongo por hacer lo que estoy haciendo? Sí, lo sé. Y también te lo agradezco. Por eso no te correspondo. Para que no pienses que lo hago por agradecimiento o por interés. Está bien, no te voy a insistir. Si no lo haces de corazón, tienes razón. Ya te dije que me gustas. ¿Pero de verdad me quieres a la buena? ¿No vas a jugar conmigo? Para que veas que sí te quiero a la buena. Si se entera Sebastián no me importa. Vamos a ser los número uno en el negocio. ¿Me lo juras? ¿Para toda la vida? Te lo juro. Buenas tardes. Sabía que aquí los iba a encontrar. Buenas tardes, comandante. Siéntese, por favor. ¿Gusta tomar algo? No, gracias. Solamente vengo a hablar con ustedes. Usted irá, comandante. Ya vi que se fueron a reportar con el presidente. ¿Qué pasó con lo mío? Apenas juntamos lo del presidente. Ya después viene lo suyo. ¿Cómo está eso que después tenemos un trato tan importante el presidente como yo? No lo tome por ese lado, comandante. No lo estamos haciendo menos. Pasado mañana tiene su dinero. Eso espero, porque estoy aguantando todas las presiones de Sebastián. Sea claro. ¿De qué presiones se está hablando? Quiere quitarlos del camino. O si lo quieres más claro, ya les puso precio a sus cabezas. Viejo cabrón. Sabía que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ya lo saben. Nos vemos pasado mañana. ¿Dónde te metes, Antonio? Te he estado hablando todo el pinche día. ¿Dónde más, más que trabajando? Se nos están cayendo los clientes. Hay que mover la mercancía. Esto está de mal en peor. Cada día hay más competencia. El comandante y el presidente municipal no hacen nada para quitarlos del medio. Voy a retomar la agenda. Voy a mover la mercancía, aunque sea más barata. Si va a ser así, hay que meterle más corte. Sería contraproducente si hacemos eso. No nos vuelven a comprar. Entre más competencia hay, tenemos que dar mejor calidad. Está bien. Pero no la barata es mucho. Tenemos que tener ganancias, y no dónde está el negocio. Mira, Sebastián, ya tienes mucho dinero. Mejor deberías de gozar tu dinero y retirarte del negocio. ¿Qué pendejadas estás diciendo? ¿Retirarme? ¿Y dejarles libre el negocio? No. Voy a quedar como un fracasado. No lo veas así. A lo mejor, y si te dedicas a la política, ganarías mucho más dinero. Y sin necesidad de arriesgarte. No suena nada mal tu idea. Pero primero, mato a toda esa bola de cabrones. Ya me tenías como dependiente, Adriana. ¿Dónde andabas? Estaba entrenando el uso de armas tácticas y de defensa personal. ¿Qué te digo? No te voy a hacer cambiar de pareja. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser grande en el negocio. ¿Por terca? No, hermana. Yo lo único que quiero es terminar con Sebastián. Y se trague todas sus humillaciones y sus malos tratos. Ten mucho cuidado. Sebastián es una persona muy mala y sanguinaria. Para eso me estoy preparando. Y tengo todo el apoyo de Antonio. Pues esa es otra cosa. Cuando Sebastián se entere de que Antonio está detrás de todo esto, lo va a matar. Eso no pasará. Juntos vamos a terminar con él. ¿Cómo que juntos? Sí, hermana. Antonio y yo somos novios. Y juramos estar juntos para toda la vida. Ojalá no te equivoques. Y uses a Antonio para venganza de Sebastián. No, él me quiera la buena. Y yo también. Llegamos antes para chequear el lugar. No queremos sorpresa. No te preocupes. Son de fiar. En este negocio no podemos confiar en nadie. Eso me queda claro. Veo que son puntuales. Eso habla bien de ustedes. No venimos a platicar. Espero que la mercancía esté como me lo dijeron. En su vida han tenido una mercancía como esta. Se lo aseguro. Usted, señorita, debería estar haciendo otras cosas. Esto es muy peligroso. ¿A quién trata de intimidar? Por lo que es a mí, no me tiemblan las piernas. Se ve que es de cuidado la señorita. ¿Se puede saber con qué nos estamos tratando? Me dicen la tarasca. Pues mucho gusto, Tarasca. Como dicen, no venimos a platicar. Queremos ver el dinero. Veo que aprendiste muy bien. Pues cómo no. Si tengo buen maestro. Creo que ya es momento de atorar a Ernesto y Alejandro. Lo más conveniente. La verdad, se va a estar presionando. Nos conviene estar mejor con él. ¿Para qué le jugamos al vivo? Como quiera ya nos dieron a ganar mucho dinero. Les voy a poner un cuatro. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel. No nos conviene. Podrían abrir la boca. No le entiendo. Entonces, ¿qué hacemos? De la cárcel podrían salir algún día. Pero del hoyo, nunca. ¿Estás diciendo que los mate? Exactamente. Y sin dejar huella. Cítalos en algún lugar despoblado y ahí acaba con ellos. Es una orden para mí. En cuanto lo hayas hecho, avísame. Para darle la buena noticia a Sebastián. Cuente con eso. Con su permiso. Ni hablar. Hay que estar con el bueno. ¿Cómo les fue? Aquí está la mercancía y el dinero. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Nos quisieron chamaquear. Si no fuera por ella, estaremos muertos. Es muy ágil para la pistola. Algo me decía que esto no iba a salir bien. Entonces, ¿para qué nos mandaste? En este negocio hay que ir a todas. El negocio no es fácil. Qué bueno que te estás dando cuenta. ¿Cómo que los sorprendieron? ¿Dos de mis mejores hombres? No lo puedo creer. Tratamos de sorprenderlos, patrón. Pero la chamaca es muy rápida. Y aparte de todo, ¿mujer? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Pues solo nos dijo que era la Tarasca. ¡Qué mamadas son esas! He escuchado de la regia, de la bronca, de la Carmela a la Michoacana. ¡Qué jaladas son esas! Pues, ¿qué le digo, patrón? ¡Nada! Par de imbéciles. ¡Vamos a que te cure el doctor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, comandante? ¿Para qué nos citó aquí? ¿Trajeron mi dinero? Aquí lo tiene, comandante. ¡Falta! Se lo vamos a dar. Está bien, para la otra lo quiero completo. ¿Y para eso no lo citó tan lejos? Estoy muy delicado, no puedo comprometerme. Está bien, comandante. Le damos el resto como quedamos. Espero que así sea. Dígame, comandante Orden cumplida, señor presidente Me da gusto escuchar eso ¿No hubo testigos? No se preocupe, lo hice tal como usted ordenó Muy bien, comandante Acá lo veo en la oficina ¿No hubo testigos? Me da gusto conocerla Gracias, ¿y se puede saber por qué? En el ambiente todos hablan de la tarasca No cabe duda que corre muy rápido la pólvora Pues a lo que venimos Le repito, fue un gusto tratar con usted Igualmente Cuando necesiten más, ya saben a dónde llamarnos Así le hacemos Hasta pronto ¿Me puedes decir qué es eso tan importante Que no me podías decir por teléfono? Ya te quité las piedras del camino Al grano No te andes con rodeos Mañana vas a ver en los periódicos Acribillieron a dos narcotraficantes Y como siempre No hay detenidos Muy buena noticia ¿Te debo una? No Me debes mucho dinero ¿Qué quieres decir con eso? Ya te he dado bastante No te pido que me des más Simplemente que te pongas al corriente Ya tienes el camino libre Lo tendrás Además te voy a dar más Tú sabes que yo no me doy por mal servido ¡Dolores! ¡Dolores! ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto grito? Necesitamos irnos a esta casa inmediatamente Sebastián no tarda en darse cuenta Que le estoy haciendo la competencia ¿Y eso como por qué? Porque ya soy conocida en este ambiente Además Lionel lo va a enfrentar ¿Y ya no tenemos necesidad? Te dije que te ibas a meter en problemas Sebastián no va a parar hasta encontrarnos ¡Vámonos! Ya no hay tiempo que perder Cuando menos Vamos por las cosas ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Adriano! ¿Dónde carajos se habrán metido? ¡Dolores! ¡Dolores! ¡Adriano! ¡Dolores! ¡Adriano! Me llevan a fregar ¿O dónde se habrán largado? ¡Sebastián! 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 ¿Qué se te ofrece Tareo? No tienes nada que estar haciendo en mi casa Estamos en el mismo negocio Este asunto nos concierne a los dos Está bien, ¿de qué se trata? ¿Sabías que Ernesto y Alejandro los mataron? No, no sabía Pero ese es el riesgo que corremos todos Pensé que estabas enterado No, pero me doy por enterado ¿Alguna otra cosa? Algunos nacen y otros mueren ¿Has escuchado hablar de la tarasca? La tarasca No, no tengo idea quién sea Es una mujer muy preparada Nos está comiendo el mandado Voy a investigar de quién se trata ¿Alguna otra cosa? Estás enterado Con tu permiso Pásale Una tarasca Buenos días, Sebastián ¿Dónde te metes, Antonio? Cada vez son más seguidas tus ausencias Estás descuidando el negocio Estoy trabajando Ah, bien Por cierto ¿Has oído hablar de una tal tarasca? Precisamente De eso venía a hablarte ¿Sabes quién es? ¿La conoces? Es mejor que lo sepas Es mi novia Y pienso casarme con ella Qué poca madre Y me imagino que tú eres El que le está apoyando, ¿verdad? Piensas así Así es Mira, Antonio A mí me han traicionado muchas gentes Pero el que me traiciones tú No tiene perdón de Dios ¡Suéltalo, desgraciado! De manera que tú eres la famosa tarasca Así es Adriana La tarasca Y ahora vas a pagar Todas tus humillaciones Estás muy equivocada Los que van a pagar la traición Son ustedes Venga Ahora sí Nadie nos detendrá Está consumada mi venganza ¡Suéltalo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.